En el centro de bioenergía de Bristol, la orina es el combustible del momento y este baño exterior garantiza las reservas de laboratorio. Una vez recogida, la orina es introducida en un contenedor especial. Los científicos aseguran que mezclarla cuando aún está fresca aumenta su potencia. El doctor Jonathan Winfield ha conectado un orinal a una célula de combustible biológica para mostrar cómo la orina puede cargar la batería de un teléfono móvil. Aquí tenemos la orina y el orinal. Vamos a verter la orina. Aquí no se trata de un líquido residual, aquí es el combustible de esta celda microbiana. Dentro hay bacterias que utilizarán la orina en su beneficio para producir electrones que recuperaremos como energía o como electricidad para cargar el móvil. Veamos si funciona. Aquí está el teléfono, espero que esté cargado gracias al poder de las bacterias. Los investigadores aseguran que 600 mililitros de orina pueden garantizar hasta 6 horas de batería en un teléfono móvil. El doctor Tosin Ovata llena ahora una botella para testar el voltaje de la orina. Esto es una cascada de 6 celdas de combustible microbianas. La orina va pasando por todas ellas. Los datos sobre la energía que se produce desde las celdas son transmitidos a un ordenador. De esta manera podemos saber cuánta energía genera cada celda y el voltaje total de las 6. En 2015 y 2016 el Centro de Bioenergía de Bristol instaló sanitarios portátiles en el Festival de Música de Glastonbury. Cada año 175.000 personas asisten a este evento que dura 5 días. Los científicos invitaron al público a donar su orina para encender las luces de los baños. Gracias a las celdas de combustible biológicas es posible encender las luces de un baño con la energía que produce la orina. Estos sanitarios podrían ser instalados en los campos de refugiados, en los barrios pobres, en asentamientos provisionales, en lugares en los que no hay infraestructuras, en los que no hay red eléctrica. Los científicos del Centro de Bioenergía de Bristol aseguran que otra de las grandes ventajas de este sistema es el bajo coste de fabricación de cada una de las celdas de combustible microbianas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!